¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estoy haciendo modificaciones a cada rato al set para ver cómo se ve Ahorita me encantó, me fascinó, lo amé, amé cómo se ve todo esto Se ve hermoso, se ve hermoso simplemente Saben que les traigo noticias para ustedes Y les pido por favor que me sigan en Instagram, es lo único que les voy a pedir hoy Ya, se acabó eso, ok El director de Halo Infinite, otro más Ya vamos otros, ¿cuántos más Halo? ¿Cuántos más nos vas a quitar? Ya nos quitaste un director creativo, ahora ya vino otro director que abandona el proyecto a punto de la salida Bueno, después del retraso y con la nueva salida en espera, acaba de retirarse otro director Y esto está X, la neta, o sea, muchos dicen No, es que seguro está malo el juego y por eso se están yendo No quieren que su nombre aparezca, no sé qué O sea, igual ya trabajaron ahí, igual ya se supo Igual ya van a saber que en cierto grado, mayor o menor, son responsables de cosas Así que no creo que sea por eso Y no creo que haya que alarmarse que el juego esté malo por estas razones De hecho es todo lo contrario Porque este creativo dijo que se salió a su voluntad Que no hay ninguna cosa mala con el juego Y que de hecho se salió porque cree que hay otras personas que están llevando mucho mejor el juego Y por mejor camino de lo que lo iba a llevar a él Él ni siquiera se salió de Microsoft O sea, no dejó de trabajar en Microsoft del todo Está haciendo otras cosas, no informó que, pero está haciendo otras cosas Y las personas que se están encargando de esto son muy buenas De hecho hay un director ejecutivo que ya había trabajado en Halo varios años atrás Y es un experto en el tema, es un experto en los juegos Así que muy seguramente lo está haciendo mejor que él Y por eso esta persona decidió abandonar el barco A un buen momento y por un buen criterio O sea, no se preocupen No creo que pase nada malo con Halo Y si sí pasa, me voy a querer matar Porque me encanta Halo Me encanta Halo, es lo mejor del mundo Pero pues espero que salga todo bien Con quien sí va a salir todo bien Y quien no abandona el barco Es el siguiente enchufe dorado que nos dice Hola amigo, quiero promocionar mi canal sobre cine y series Se llama Natch Metraje Mi deseo es poder llegar a mi meta de mil suscriptores Gracias Por favor vayan a ver a mi amigo Natch Metraje O como se llama en realidad Paul Porque hace videos muy buenos Y por favor, apóyenlo Apóyenlo a que llegue a su meta de mil suscriptores Si lo logramos entre todos los enchufes Ahora, con más noticias de Xbox Hoy las tres primeras noticias son de Xbox Así que si no, no te importa Pues sáltate hasta este minuto Pero están buenas, te lo recomiendo, la neta Phil Spencer acaba de decir algo que Va a hacer enojar a muchos fans de Xbox Y va a hacer muy feliz a otros fans de Playstation 5 Yo no soy fan de ninguno Así que dejen de joder Pero lo que sí soy es objetivo Y te voy a contar lo que pasó Hace mucho, en una entrevista Phil Spencer afirmó No solamente dijo Afirmó que tenían suficientes consolas Para las preventas Y que no iban a tener ningún tipo de problema de stock O sea, que se les acabaran las consolas Antes de enviar todo O se les acabaran para tener en los estantes De las tiendas durante mucho tiempo Y que nunca hubiera escasez de consolas Y dijo que jamás iba a pasar eso Que estaban súper preparados Que eran los mejores del mundo Y... Obviamente no Ok, obviamente no pasó eso Y obviamente los superaron las preventas Dijeron Su excusa O lo que estaba diciendo Phil Spencer Es que no consideraron que tantas personas Lo iban a querer ¿Really? ¿Really no consideraste que la mitad del mundo Iba a querer tu consola Y la otra mitad iba a querer el Play? O sea, ¿neta? Entonces, miren Yo no me enojo para nada con él Porque sé que son cosas que pasan sobre la marcha Y hay veces que neta Si te sobrepasa la demanda que la oferta Tengo totalmente aclarado eso Lo que a mí me molesta Es que haya dicho primero Que sí estaba súper seguro Y que lo afirmaba Y que no ¿Cómo crees que se me van a acabar? No sé qué tanto Eso se me hace malo Eso es lo que a mí se me hace incorrecto Creo que no está bien Afirmar ese tipo de cosas Y creo que con eso Las personas se pueden confiar Y decir Ah, pues no lo aparto Ah, espérate El ventilador Perdón Dejé el ventilador puesto Estaba viendo un ruido raro Y era el ventilador Yo creo que diciendo la verdad Así de Oigan Sí tenemos un buen stock Pero es probable O sea, es una posibilidad Siempre es una posibilidad Que se acaben Con eso las personas Ya están más conscientes Y toman sus medidas Para comprar el Xbox Estar más atentos a las preventas Etcétera Pero pues no No llegas y dices Ah, no tengo hasta de sobra Mano Te regalo uno si quieres Entonces pues La verdad eso es lo que a mí me molesta Pero no te preocupes Dijo que iba a haber consolas pronto Que quizás este año no Así que si lo querías Para Navidad Lo siento Pero probablemente sí No confirmó Ni rechazó ninguna propuesta Así que puede ser Microsoft está Quizás pensando En hacer Mini refrigeradores De forma de Xbox Series X Esto sería increíble Como ya sabes En la noticia pasada Te dije que A Justine y Snoop Dogg Les regalaron unos Refres bastante grandes De Xbox Series X Y la gente les gustó mucho Un director de marketing De Microsoft Puso Oigan estoy haciendo Una pequeña encuesta de marketing ¿Les gustaría Si o no Que tuviéramos Mini refres De Xbox Series X Mini coolers Y todos O sea en los comentarios Todos están poniendo Que sí Que está increíble No sé qué Él puso una encuesta De no Sí pero depende De cuánto cueste Y sí toma mi dinero No se saben Los resultados de la encuesta Hasta el 31 de octubre Y con esto no te estoy informando Que está totalmente confirmado Que Microsoft Ya tiene el refri No sé qué tanto No Te estoy diciendo Lo que pasó Y lo que están preguntando Y que si lo están preguntando Es porque quizás Es un chiste Quizás es un chiste y ya O quizás están pensando Realmente hacer los refris Entonces Si quieres uno Estate atento Desarrolladores de CD Projekt Red Están muy molestos Con los fans En específico Con las personas Que están siendo un poco extremistas Porque si bien Ellos ya habían dicho Que los retrasos Iban a parar Y que este pasado Iba a ser el último retraso Pues bueno Como tú sabes Ya lo retrasaron Hasta diciembre 10 Casi mi cumpleaños Diciembre 19 Recuérdenlo Pero Pues muchos fans Están muy enojados Y algunos ya empezaron Con las amenazas de muerte A ver Este es un tema Que no sé Qué decir al respecto Porque creo que Como desarrolladores Y todo eso Tienes que tener Cierto grado De tolerancia Y saber que este tipo De cosas Pasan todo el tiempo O sea No sé cuántas noticias He dado en este canal Que amenazan de muerte A los desarrolladores Esperen Un momento Yo sé que está mal Está de la chingada De hecho Yo creo que es una Es una grosería Que solamente Porque retrasas un juego Alguien tenga La consideración De matarte O sea Literal Alguien tenga En su cabeza El pensamiento De no Voy a matar A los de CD Projekt Red Porque me retrasaron Mi juego ¿Qué estás tonto o qué? O sea No puedes hacer Este tipo de cosas O sea Creo que es una práctica Totalmente idiota Pero Creo un poco Que los desarrolladores Al decir Que están llegando A este tipo de cosas Y hacerlo más grande Solamente Pues como que alimentan A estas personas Para que lo vuelvan a hacer O sea Creo que No sé No sé cuál sería La manera correcta De tomarlo La verdad Es un tema muy difícil Pero creo que Debe haber alguna barrera Entre publicarlo así Nada más Reportar con autoridades Y hacer conciencia Sobre el tema No sé Simplemente No hagan esas tonterías Son tonterías Son pendejadas Y ahora sí Y ahora sí Alguien que sí Hizo algo mal Aparentemente Y que los fans Están de acuerdo Con lo que está pasando Son los de EA Sports Porque en Holanda Los están multando Por 500 mil euros Semanales Hasta llegar A un tope De un millón de euros A ver Déjenme Déjenme No es cierto De 10 millones De euros Semanalmente Hasta que retire Los sobres de botín Ya sea Primero que los retire O primero que lleguen A 10 millones de euros Ellos dijeron Que van a apelar Contra la corte Que no se les hace bueno Que creen Que no están cometiendo Ninguna falta Etcétera Yo de primera mano Sé que muchas personas Que juegan FIFA Están muy en desacuerdo Con lo de los sobres Y que sacan mucha ventaja Pero creo que es un tema Que ya está hecho Pero lo que sí Es que hay muchas leyes Que están regulando Este tipo de cosas Como apuestas Y que es por lo que Lo están demandando La corte de Holanda Para niños O para todas las edades Y que no está bien esto Entonces Yo también creo que Es una grosería De las cajas de botín Y ser pay to win También está grosero Pero creo que por la parte De quejarte De que alguien te gana Porque el juego Es pay to win Lo siento chavito O sea lo siento chamo Pero no puedes quejarte Porque ya sabías Cómo era la cosa Lo que sí es que Si es unas apuestas Así que O lo catalogas Como apuestas O no lo catalogas Como apuestas Pero no los vendes Así que tú decide EA O paga Y por último Tenemos una bonita noticia Que tiene que ver Con Fortnite Fortnite Está tratando De sobrevivir Está luchando Está avanzando Está dándole Dándole con todo Pero no lo consigue Muy bien Ahorita lo que va a hacer Es un conciertazo Porque eso es algo Que sí le sale muy bien Van a hacer un concierto Con J Balvin Y si tú quieres ganarte Una figura autografía De J Balvin Pues participa En la dinámica Que te están haciendo Lo que tienes que hacer Te lo voy a leer literal Para que no haya ninguna confusión Para que no haya Nada al respecto ¿Ok? Este concurso Consiste en capturas De pantalla De la isla De la familia Que es una isla A la que puedes acceder Con este código Que está acá También te lo voy a dejar Aquí abajo Para que lo copies Y lo pegues Meterte a esa isla Y tomar capturas de pantalla Y las mejores capturas De pantalla Van a conseguir estos Funkos Van a haber 20 ganadores Y lo que tienes que hacer Después de tomar la captura Es compartirla por Twitter Y ponerle Hashtag FN la familia Con eso vas a estar participando Y te puedes ganar Un Funko de J Balvin Autografiado por J Balvin Así que si eres fan de J Balvin O te gustó su Funko Pues hazlo Participa Puedes ganar Y está padre la verdad Con quien si tienes que participar Es con el siguiente enchufe dorado Que nos dice Hola enchufe Salgo directos Todos los días en Twitch Me encantaría que me apoyen Llegando a 100 seguidores Y mi primer sub 100% desmadre 0% competitivo Así que por favor Vayan a apoyar a mi amigo Isaac Por favor vayan a apoyarlo Se los dejo aquí En la caja de comentarios Se lo merece Es muy bueno Hace muy buenos directos Así que por favor Vayan a seguirlo Y alguien suscríbase a él Con Amazon Prime Con Twitch Prime Con lo que quieran Pero suscríbanse Así que hasta aquí Dejamos el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Como se ve todo A mi me encantó Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!